y amigos y amigas buenas noticias para el presidente lópez obrador buenas noticias para los mexicanos ricardo logra unificar una planilla única para llevarla a la plenaria de morena hay buenos resultados amigos y amigas y mañana en parlamento abierto ya tienen un candidato de unidad vamos a ir a la información amigos y amigas me da mucho gusto volverlos a ver volverlas a ver en esta plenaria que ahora iniciamos quiero felicitarlas felicitarlos porque logramos que la mayoría de nosotros nos pronunciáramos por un proceso transparente inédito ejemplar para elegir nuestra mesa directiva mis primeras palabras son para felicitar y a la directiva que concluye mañana con salomón martita primo doté y katia katia que hicieron un estupendo trabajo y quiero felicitar me faltó me faltó citlali que no ha llegado pero también es parte del equipo pero quiero felicitar la decisión de todos nosotros de la mayoría una gran mayoría fueron 52 votos 46 votos a favor de Eduardo Ramírez de la vicepresidenta Imelda o candidata a vicepresidenta que me vamos a formalizar y de las dos secretarias María Merced y Margarita fueron 52 votos pero sólo reconoció el grupo de notarios dos notarios públicos que certificaron sólo reconocieron 56 votos dio 46 votos porque seis de ellos llegaron después de las 12 aunque aquí están es el caso de Eugenio Martínez de la senadora Berta Carabeo y de otros compañeros que ya no pudieron votar o que ya no los dejaron votar por las reglas de la convocatoria pero en total 52 que afirmaron aunque no votaron su decisión por respaldar la planilla así es de que a todos muchas gracias nos felicitamos porque frente a lo que está pasando en el país el mensaje que damos es de unidad de unidad de la mayoría de nosotros y es un momento clave de la vida de la república porque hay un proceso en marcha de un cambio de régimen de la transformación profunda de las instituciones que no debemos de dejar de apoyar tenemos ahora una agenda muy rica ambiciosa seis senadores y senadoras nos ayudaron a integrar esta agenda Nancy Cecilia Lucía Marta Narro quien más me falta Berta Caraveo y Casimiro y Primo ellos trabajaron las agendas de todos creo que se inscribieron 52 agendas o más o sea que casi todos aportamos agendas que todos aportaron agendas ellos se encargaron de unificarlas y es lo que vamos a discutir ahora la agenda legislativa porque no llamamos hoy a secretarios de Estado porque yo les plantearé un ejercicio distinto de que por semana en una reunión mucho más amplia nos reunamos con uno o con dos secretarios para revisar a profundidad los temas y que no sea apresurado en una hora en un domingo frente a la pandemia y frente a esta situación que por cierto Malú me decía hace un rato que los que puedan liberar a sus asesores háganlo para que no o asesoras para que no tengamos tanta gente aquí yo les plantearía solo ver la agenda y ya si alguien cree que debemos trabajar en la tarde lo hacemos pero yo me gustaría que agotáramos la agenda antes de la comida comiéramos y que cada uno fuera a descansar para que mañana estemos listos para la sesión de las 11 pero si quieren que trabajemos después de la comida lo hacemos pero me parece que si agotamos ahora la agenda el primer punto que teníamos era una cosa que plantearía Citlali yo a ellos los escuché y a Casimiro sobre este tema de la consulta popular no ha llegado Citlali pero yo quería antes también pedirle a la senadora Mónica Fernández nos dé su mensaje como presidenta saliente y al senador Eduardo Ramírez como nuestro candidato que presentaremos mañana en el pleno de la Cámara de Senadores quiero felicitarlos a todas y a todos por su madurez de verdad se los digo es un ejemplo muchas gracias sin excepción a todos aún a los que no estén de acuerdo con nosotros lo respetamos no habremos de expresar un solo comentario que aliente que aliente la división no lo vamos a hacer y vamos a respetar a todos y a todas y por eso me parece que debemos de celebrar que estamos unidos en lo fundamental y que de esa manera vamos a ayudar a la cuarta transformación agradezco al PES que se sume siempre a los trabajos del grupo como un solo equipo muchas gracias a las cuatro senadoras y senadoras porque no hay senadores ahí nos dominan puras mujeres pero gracias a las cuatro y quiero agradecerle públicamente a quienes habían manifestado su deseo de participar y que al final declinaron o no lo hicieron no se registraron y Ginio muchas gracias por tu madurez Salomón Jara muchas gracias por tu actitud Alejandro Armenta muchas gracias por tu responsabilidad política y aunque no está presente le mandamos un abrazo sincero a Ovidio Peralta para que se incorpore a nuestros trabajos en los próximos días vamos a iniciar si les parece bien vamos a iniciar miren quienes no alcanzaron a votar pero que ya expresaron públicamente su respaldo a la planilla son Berta Cecilia Higinio Soledad Abreu Rocío y Américo y los seis han expresado su respaldo a la planilla así es de que son 52 votos los que respaldaron esta planilla aunque solo se van a certificar 46 de los 52 pero iniciamos arrancamos le doy la palabra muchas gracias Alejandro Armenta porque él ha sido quien nos proporciona esta tarde la comida chile cenogada y mole poblano muchas gracias Armenta así es de que si les parece bien después de la comida concluimos y nos vemos mañana la oposición se quedó con las ganas de que Morena se fracturara los senadores lograron ponerse de acuerdo y hoy el presidente López Obrador debe de estar muy contento porque con esto se ayuda la cuarta transformación amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gusta suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video